¡Qué quiero! Esa loca, esa loca, esa loca, dale huevo Esa loca, esa loca, esa loca, dale huevo Te quiero Eres cachonda chica, como te mueves, como te mueves, cuanto me gustas Eres cachonda chica Eres cachonda chica Esa loca Esa loca, esa loca, esa loca, dale huevo Te quiero Te quiero Esa loca, esa loca, esa loca, dale huevo Te quiero Dame algo chica Chiero vivir Que en mi corazón chica Dame algo que me gustas Dame algo chica Esa loca Esa loca, esa loca, esa loca, esa loca, dale huevo Esa loca, esa loca, esa loca, dale huevo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Esa loca Te quiero Eres cachonda chica Como te mueves, como te mueves, como te mueves, cuanto me gustas Eres cachonda chica Eres cachonda chica Esa loca Esa loca Esa loca Esa loca, esa loca, esa loca, dale huevo Te quiero Te quiero Te quiero Esa loca, esa loca, esa loca, esa loca, dale huevo Esa loca, esa loca, esa loca, dale huevo Esa loca, esa loca, esa loca, dale huevo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.